Bueno y aquí bajo una llovizna, ya llovió bastante fuerte creo durante toda la tarde en la ciudad de Guatemala y sus alrededores esperando el partido Rosamongoles que es a las 9 de la noche, esperemos una segunda victoria consecutiva en esta segunda fecha pues bueno, los cremas empatan, logran rescatar un punto en casa, logran empatar con un golazo antológico de Oscar Santis que vuelve a demostrar que es un magnífico jugador, que es de los mejores jugadores que hay en la liga de Guatemala y que a pesar de que hay muchos memes alrededor de él, creo que sí, que merece una oportunidad en el extranjero pero creo que bueno, ya serán cosas externas las que han privado a Lelito Santis de poder jugar afuera de nuestras fronteras ya sea en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en México, en Centroamérica, donde sea, en Asia si quieren también Partido de los cremas que se les termina complicando por una genialidad de Oscar Mejía que jugador realmente tiene Luis Fernando Tena para la selección nacional y que bien que llega septiembre y viene la fecha FIFA y vendrá para Tena esa doble fecha ante Honduras y Colombia y va a tener un gran Carlos Mejía, como lo ha tenido en las primeras fechas que tuvo ante Nicaragua bueno, Nicaragua fue todavía a Loredo, ante El Salvador, ante Haití, México, no recuerdo que otro partido tuvo Tena amistoso en Estados Unidos, pero el tema es de que gran Carlos Mejía que vuelve a demostrar que también es de los mejores jugadores de esta liga, asiste y anota en la asistencia, le vuelve a quedar el rebote, hace una jugada antológica donde termina metiéndose al área como cuchillo caliente en mantequilla y termina molestando a la defensiva crema que poco pudo hacer para evitar que Mejía entrara tan fácil al área y le queda el rebote a Romario da Silva, Romario da Silva que se le da bien a notar en el Doroteo a Muchflores recuerdo una victoria hace un año que también los coloniales sacaron en la zona 5 con un golazo de Romario da Silva con mucha velocidad, con una zancada tremenda que tiene el brasileño a pesar de que últimamente había estado un poco desaparecido en el conjunto colonial el segundo gol es de Mejía, que completa una noche tremenda me imagino que habrá algún aficionado crema que pedirá la vuelta de Carlos Mejía no estaría mal, no estaría mal para darle esa segunda o tercera oportunidad a Mejía porque ya se había ido hacia Petapa, si no recuerdo mal, donde también brilló bastante creo que son jugadores que requieren y que necesitan de continuidad no pueden estar tanto tiempo en el banquillo, necesitan jugar siempre y eso es lo que le ofrece Antigua GFC y seguramente Carlos Mejía estará muy contento de jugar ahí y de brillar ahí y bueno, los directivos y los técnicos coloniales también deben estar contentos con su actuación hoy por lo menos deben estar contentos, aunque se quedaron muy cerca del triunfo un triunfo que les hubiera servido para catapultar la idea que tiene Ramiro Cepeda y de pegarse, por qué no a Cobán, a Municipal, a Xela Cobán y Xela que están jugando ahora justo a las 8 de la noche completando ese tercer partido en una jornada que a Misco se le escapa el triunfo un triunfo que desde la primera parte parecía que lo tenían y en la recta final faltando un minuto se le escapa el triunfo de 2 a 2 ante Achuapa una Achuapa que vuelve a sumar en condición de visita calladita la boca, está haciendo mucho el conjunto de Achuapa y por ahora está instalado pegadito a los 8 clasificados habrá que ver cómo termina esta jornada y pues bueno, les decía que amarca Londoño por primera vez ya era hora porque si no iban a empezar las críticas aquí así como todos los muchachos critican a Landín porque no tiene gol aunque tiene 5 ya en 10 jornadas iban a empezar las críticas, me imagino yo, hacia Londoño si no lograba anotar hoy porque bueno, ya iban a ser 3 partidos 3 participaciones sin anotación para el panameño lo bueno es que anota y también anota Oscar Santis que también es buena noticia para la selección nacional y ojalá pues siga haciendo buenos papeles con comunicaciones 2 a 2 en un partido de altos quilates en un partido de 2 equipos que creo que están llamados a liderar la tabla de posiciones como lo están haciendo ahora, seguramente con este empate podrían bajar en la tabla de posiciones de 3 y 4, podrían bajar a 5 y 6 o podrían quedarse ahí dependiendo los resultados de este sábado y domingo en la Liga Nacional 2 a 2, empate entre quemas y coloniales en el Dorotogo Mucho Lens la nota positiva la gran actuación de Carlos Mejía y el golazo de Oscar Santis que salva al equipo de Willy Coyt Música